¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed Unity. Como es de costumbre, antes de empezar, les voy a mostrar el equipo que llevo actualmente. En cuanto a las armas, llevo un arma larga, que en este caso sería la Sparth. Y en la pistola, la clásica pistola chapada en oro. En el equipo, en colores, llevo el callejón oscuro, que contiene negro y verde. En la cabeza, la capucha medieval mejorada. En el pecho, abrigo burgués mejorado. En los antebrazos, brazales fantasma a medida. En la cintura, el cinturón de bandolero maestro. Y en las piernas, la braga burgués a medida. Dicho esto, vamos a ir a la misión que nos toca hoy día, que la tengo aquí marcada. Nos vamos por aquí. ¿Qué dices? Hoy ahí. Adiós. Vamos por aquí. Por acá, claro. Aquí mismo. Hoy toca el sacrificio de Danton. París, 1794. Las ejecuciones son diarias. Tú serás el siguiente, Robespierre. Tu casa quedará hecha escombros y cubierta de sal. George Danton, héroe de la revolución y se dirige a la guillotina. El único delito de Danton fue meterse con Maximilien Robespierre, padre del terror. Dame eso. Los amigos de Danton imprimieron una comparativa de Robespierre con un sanguinario dictador. La verdad duele. No es lo que más me gusta, pero un hombre de Estado se acostumbra a tratar con ratas. Eres un enemigo del Estado. Viejo amigo. Mira lo que encontró, Henry, entre tus papeles. La correspondencia de Danton. No es suficiente arrestar a Danton. Robespierre va a matar a sus amigos también. Rescaten a Danton y vayan con sus amigos. Bien, comenzamos. Les quedan unos minutos antes de su ejecución, pero yo iría acelerando. Vamos caminando porque acá hay enemigos. Bien. Lo primero, matar al de acá. Bien. Cuidado ahí que nos está viendo. Mejor ocultarme. Bien. Lo ideal es ir tranquilos por acá. Ok. Bien. Casi cometo un error ahí. Este viene acá. Espero que no me vea. Bien. Casi se va todo al carajo. Bien. Uy, viene uno acá, viene uno acá, viene uno acá. Claro. Va a revisar el cadáver. Capitán Beshear. Capitán Beshear, maldita sea, y el asesino morirás por haber hecho eso. Bien. Esperamos al de acá. Seguro que sacan a Dantona al último. Bien. Cuidado, avanza rápido, avanza rápido. No me lo esperaba. Uf. Uy, rapidez ahí. Muchísima rapidez. Los que están ahí están mirando. No me puedo disfrazar porque no hay nadie cerca. Y si salgo de ahí me van a ver. Sobre todo el francotirador que es ese. ¿Y esto es justicia? ¿Podré poner distracción un poco? A ver. Yo lo dije, yo lo dije, yo lo dije. No. Bien, 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 casi. Perfecto. Sabía que vendrías a rescatarme, pero hoy me toca morir. La reputación de Robespierre morirá conmigo. Quiero pedirte algo. Robespierre robó mi correspondencia. La usará para arrestar a mis amigos. Necesito que encuentres a mis amigos. Y consigue las cartas si puedes. Francamente, yo preferiría que me rescataran, pero Dantona está decidido. Busquemos a sus amigos. Toca salir de acá. Así que hay que irnos nomás. ¡Wow! Vámonos, vámonos. Aquí hay que moverse rápido, porque si no, los aliados mueren. Por eso salí con todo el escándalo que formé. Si no, me hubiera ido tranquilamente. Pero la salud de nuestros aliados es muy baja. Bien. Todo despejado por aquí, pero Dantón tiene más aliados fuera del grupo. Búsquenlos, no les queda mucho tiempo. Esto hay que ser rápido, porque si no... Adiós, aliados. Adiós. ¿Vale? Por acá viene uno. Permiso. Bien. Bien. Uy, me dieron. Por acá. ¡No! Me enredé en el pasto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese es. Uy, están atacando al aliado. Yo sabía. ¡No! 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 ¡Ojalá que no muera! Bien. ¡Uy! No, pero Arno le dio el aire. Excelente. Lo mató. No, este se escapa siempre. ¡Muérete! ¡Por favor! ¡Gracias! Pensaba que no saldría con vida. ¡Gracias! Por poco no saldría con vida ahí. Por aquí y lo sorprendemos por la espalda. Vamos acá. Perfecto. ¡Muérete! ¡Muérete! Esperemos que aguante mientras matamos a los de acá arriba porque los con rifles son peligrosos. ¡Oh! 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 Bien. ¡Oh! Estoy con poca vida. ¡Ganalla! Hay una allá arriba. ¡Oh! ¡Desgraciado! ¡No! ¡Gracias! Salíamos de la unidad cuando nos encontraron. ¡Perfecto! Le robaste al tendero equivocado Golpeaste a la monja equivocada Necesitamos las cartas La casa de Robespierre es un buen lugar para empezar Bien, nos vamos por arriba Costó esa parte, pensé que iba a morir Bien, llegamos Hay francotiradores por acá No, no le puedo dar de acá, de acá sí Bien Bien, ahí está el objetivo Lo reventó ¿César? ¿Cielo salto? ¿Cielo? ¿Dónde estás? Bien Atacando al aire, excelente Bien, adiós Me queda Me queda Una vida Ay, me están viendo desde el otro lado Ok Ok Y por acá Bien Me quedé sin hojas enloquecedoras Pero Servirá ¡No! ¿Qué estoy haciendo? Bien Bien Adiós Perfecto ¿Qué diablos está pasando? ¡Las él! Bien Lo tenemos Bien Ni se enteraron Buen trabajo Hora de salir de aquí Bien Toca huir No No abrir esa puerta Porque afuera hay enemigos Hay más de De los que Podría Superar peleando Claro Hay Muchísimos Así que nos vamos Por aquí Los aliados de Ah perfecto Se buggeó la voz Y etapa superada Y hasta aquí el capítulo de hoy De Assassin's Creed Unity Espero les haya gustado Recuerden dejar su Suculento like Un comentario Si así lo desean También con compartirlo Con gente Para que llegue Más al canal Y pueda ir creciendo De a poco Y nos vemos En un nuevo episodio De Assassin's Creed Unity Saludos a todos Cuídense Adiós